hola qué tal cómo están todos ustedes mi nombre es alex romero y esto es relatos de terror de antemano les ofrecemos una disculpa teníamos tres relatos grabados y desgraciadamente se perdieron en una computadora y ni modos pues hay que seguir adelante no comenzamos la ambición es una mala consejera se cuenta que hace muchos años en las cercanías de pachuca en el estado de hidalgo vivían familias de mineros y jornaleros y entre ellos había un hombre llamado juan era un hombre ambicioso que no dejaba de quejarse de su suerte un día al terminar su jornada laboral se dirigió a la tina y comenzó a beber en compañía de sus amigos ya entrado en copas juan comentó la vida es muy injusta con nosotros daría lo que fuera por ser rico y poderoso en ese momento un charro alto y vestido de negro entró en la cantina se acercó a la barra donde estaba juan con sus amigos le comentó si quieres tu deseo se puede hacer realidad sin saber por qué los amigos de juan se retiraron y uno de ellos se fue persinando el extraño dijo juan si quieres hacer realidad tus sueños tienes que ir a la mina abandonada que está fuera del pueblo pero tienes que ir a las 12 de la noche juana sintió más envalentonado por el alcohol que por el dinero y a la hora convenida ya estaba parado enfrente de la mina abandonada pero no vio nada él pensó que debían jugar una broma y de repente vio un agujero en el agujero había una víbora que lo miraba juan se impresionó al ver el tamaño de la víbora y decidió llevársela a su casa para que siquiera el otro día la vendiera y de esa manera recuperara algo del dinero que se había gastado ya en su casa juan depositó a la víbora en un viejo pozo de agua que se encontraba seco y lo tapó con tablas para que el animal no se escapara su esposa ya estaba esperando juan le preguntó que porque se había tardado tanto el hombre no le hizo caso y se fue a dormir ahogado de borracho ya dormido juan comenzó a soñar con la víbora y en su sueño la víbora le decía gracias por darme tu hogar y aceptar que entre en las almas de ustedes al despertar encontrarás en tu granero el pago por tu alma si decides aceptarlo tendrás que darme a tu hijo varón juan tenía dos hijos una niña de seis años y un varoncito que apenas tenía seis meses de nacido a la mañana siguiente el hombre aún aturdido por los efectos del alcohol se dirigió al granero donde encontró entre el maíz desgranado unas bolsas repletas de monedas de oro apenas las había abierto cuando el grito de su mujer lo sacó de su concentración su hijo menor había desaparecido mientras que la niña señalaba el pozo sin agua al retirar las tablas juan encontró a su pequeño despedazado pero no había ningún rastro de la víbora el dinero le sirvió de consuelo se hizo de terrenos y construyó una hacienda el tiempo pasó y en sueños la serpiente le hizo un segundo trato ¿quieres ser aún más rico? te puedo volver más rico si me entregas a más hijos tuyos de esta manera y siendo Juan muy poderoso comenzó a enamorar a varias muchachas de los pueblos vecinos a todas las embarazaba y al dar a luz el hombre aparecía exigiendo al niño para darle una buena crianza las mujeres se la entregaban y al cabo de unos años su fortuna creció muchísimo pero un día como a todos nos va a pasar Juan murió se dice que en el velorio la gente se encontraba rezando cuando de repente por la puerta principal entró el mismísimo charro negro que Juan había visto muchísimos años atrás y gritó Juan estoy aquí por el último pago dicho esto desapareció dejando un gran olor a azufre la gente intrigada abrió el ataúd de Juan y no encontró más que un montón de cenizas la ropa que cubría el cadáver estaba toda quemada y el cuerpo el cuerpo se había vuelto polvo se dice que desde entonces el charro negro acecha los caminos vecinales y a todas las personas que regresan en la noche hacia sus hogares les ofrece riquezas a cambio de su alma y de las almas de sus hijos bueno amigos espero que les haya gustado si te gustó el relato dale like compártelo y suscríbete a nuestras redes sociales siempre estamos comentando cosas ahí mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches gracias 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 Gracias.